En esta comisaría de Bayona se encuentran arrestados los dos presuntos miembros de ETA detenidos en Francia. Son el presunto jefe del aparato militar y de captación de la banda Oroich Gurruchaga Gocorza y su supuesto lugar teniente Javier Aramburu Sagar Minaga. Ambos eran apresados sobre las tres y media de la tarde en Cauna, una localidad del departamento francés de las Landas. Gurruchaga y Aramburu, que iban armados con pistola y revólver, fueron arrestados cuando circulaban en un coche robado. Hasta en la comisaría de Bayona se han desplazado una decena de amigos de los presuntos etarras. Dos de ellos se han acercado a la puerta de las dependencias policiales para interesarse por los detenidos. Luego se han colocado frente a la comisaría y han proferido gritos de ánimo dirigidos a Gurruchaga. Gurruchaga y Aramburu son los últimos miembros de ETA que han caído en manos de la policía en Francia. Interior cree que los detenidos estaban en ese país para captar a nuevos miembros para la banda terrorista, que a finales del año pasado anunció el cese definitivo de la actividad armada.